¡Muy buenas a todos, chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una partidita de estas que yo juego de un Ranked to Diamond. Ahora mismo estoy en Platino 2 y decidí grabar una, que hace mucho tiempo que no he grabado una off-stream. Así que os dejo con esta partida en Ascent, Joey con Sage, como normalmente. Espero que la disfrutéis y nada, id a verla. He dicho, mira, ¿no? He hecho una Ranked, he hecho la cuenta de fajitas, es decir, la cuenta de un Ranked to Diamond, y he dicho, mira, la voy a grabar y a ver qué sale. Vale, venga, va. Pelea de Marshall y gana, reina de... ¡Nuestro aquí, po! ¡Voy 100, voy 100, sí! ¡Go, go, Westeros! ¡Una en la escalera! ¡Vuela! ¡Ah! No me la esperaba ya. Me tenía que haber pirado, en verdad, lo he hecho mal. Tendría que haberme ido así, pa, 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 para arriba. Uhhh go friends y go brr Planta, señora Planta, reina, plant, reina Bueno, hemos mandado 3 en una, si la reina no se llega a ir de paseo Si, efectivamente, si la reina no se llega a ir de paseo con la spike Habríamos ganado esta ronda 100%, te lo digo Vale, aprended este busteo, gente Yo, lo busteo así a la chaita Y le pongo el muro aquí Y ahora el B corta No, no te va a sonar nadie lo que yo No se como decírtelo, pero no te va a sonar ¡Toma! Te lo he dicho Guardia, confía en mi aim Yo no Ay, ya me había cruzado, tío Pues yo voy, eh Como loca, además Mira que loca estoy en río, estoy loca Grande río, contra ti tampoco puedes Mira que tirito se iba a llevar en medio Mira, 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 mira Mira que tirito, mira, mira Mira, mira, mira Ya, es que me tienen miedo Me huele a que vienen por aquí Mira, mira esto, mira esto Mira lo Sí que venían, eh Yo que tenía aquí ya el line-up Oh, río practicando sus... No line-ups Muros locos Río Ucheame, ucheame Que voy a hacer la épica Voy a matar a esa loca Ponme muro, eh I know, I know, I know Buena Vamos Guardia va con la spike, eh No te vayas solo, vente con nosotros, vente con nosotros Si queréis dejarme mientras Venga Venga Era un right click desde aquí Andando Le he quitado 78 mínimo 104 tú Ha cerrado, ¿no? Sí Buena ¡Bueno! Me ha dado el último Sí Buena A mi ha quedado con el escudo pequeño Porque es que no me lo han tocado, tío Creo que ha hecho que quiere piquear Vale, se pique ¿Han forzado, no? Igual le han quitado el arma a la... Ah, no, no Sí, a la reina Están nervios Madre mía, tuvo el Princeton Vaya Moncha me ha pegado Juega seguro Y si entran Les intento frenar con mis bots Ay, yo voy a jugar aquí escondidita Pero vamos Voy... Voy short Voy short Me llevo arma... Play safe, play safe Somos 5'4, va Vale No No tiene necesidad ninguna de piquear No tiene necesidad ninguna de piquear Por favor, la gente... Hola No use ulti, eh, que te estoy viendo con la cara de... Ja, 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 ja Vale Vale Le he pegado ocho balas Y al querido san invierno Queda un enemigo Solo queda un jugador Vale, me ha puesto wall aquí, eh Plantando aquí Tengo ulti, eh Spike plantada La tiro ulti ¡Ay! No, me cago en todo, tío Buenísimo Buenísima río Le había dado un headshot Y el otro llorando Pero vamos a ver, que me estás llorando tú que te has muerto de una forma absurda Venga, chanta Me ha matado otra vez O sea, le he hecho el pick y me he intentado ir corriendo pero ha hecho taca 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 Y como esta puta parate mierda es todo wall con... ¿Tenemos Spike? Vaya paseo me estoy dando por el mapa loco ¿Cómo nos han podido plantar ahí en esta ronda? Pero... What have you done? Es que es imbécil Es que es subnormal ¿Quién? La jet ¿Qué ha hecho? Estamos esperando a que se vaya el humo Yo me imaginaba que había alguien cerca Quizá un enemigo Y... Justo se va el humo Aparece el Brimstone Le empieza a disparar La jet estaba a mi lado pegándome con el cuchillo Tiago y Coyette En listo crane Bueno, vamos a perder esta por la jet que está llorando y el Brimstone tinteándose con la jet Reina, ¿qué haces? Reina, ¿qué haces? Reina, ¿qué haces? Reina, es B ¿Qué haces? No hay razón No hay razón Bienvenidos al infierno Dios, no callan Lalalalalala Lalalalalala Estoy invocando al demonio de las victorias Pensaba que estabas intentando hacer que llovese Gilipollas Defusa, defusa Mira, Heven, corre Bueno, que digo, estáis mirando todo Atrás y como me haya dado toda la vuelta por Heven Voy a llorar Van a andar Me lo ha sacado, Ryu He confiado Ya esta partida, como se pierda Te juro que dejo el Valorant No jures eso que encima lo estás grabando Yo, grabar, no sé qué hablas La piña vertical Vale, buena, Ryu Que buena, Ryu, Ryu, coño Ryu No puedo pasar, ¿vale? Tengo un molo Anda Vaya hostia, le he dado Turty la veo más valiosa que la suya Porque él la tira a top mid sin stone ni son Pero bueno They don't have money, they will rush No, go back Go back to side They can be with the specters Brain dead Bueno Both close Si me hacen a eso Ahí estamos ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Quién editor? Me llamo la última kill Porque soy la mejor del mundo entero España Ole, ole Viva España Vamos Eh, partidaza por nuestra parte, Ryu No la hemos sacado Sí, sí Yo me lo he pasado muy bien esta partida Yo también Me la he tomado chill Y Ada Let's go No la he tomado chill No la he tomado chill No la he tomado chill No la he tomado chill